Si ganás, mirá que viene el entrenador, el corazón, y si perdés, es relativo, es todo relativo. Yo te doy un ejemplo. Vos podés entrenar, y nosotros entrenamos, pero no hay nadie atrás del árbol. No vienen caminando solo de la mitad de la cancha hasta ahí. Entonces vos podés entrenar, pero sin gente. Después cambia completamente cuando está la gente. Hay que saber administrar esas presiones, porque no es que ha errado uno, han errado 5 o 6 jugadores que han pateado. Entonces yo me atribuyo más a una racha. Practicar se practica, pero sin gente. Si te putes, si te sientas presión con el arquero que es tuyo también, lo practicas con otro arquero. Entonces todo el fútbol es muy relativo. Vivo, se interesa preguntarte qué fue lo que...